Ni de fli ni de fló, dice que recibió, y de forma legal lo puede demostrar, ni un marco ni una peseta. Aunque la oposición no para de empujar, ni deja de buscar preguntándose todo, ¿dónde coño estará la maleta? Yo de modo imparcial, mi opinión quiero darle sobre este asunto si me deja ahí, y aunque nunca ha dudado de la palabra del presidente, dice que en la moncloa no ordena últimamente, que por si las mocas en vez de fli utilicen ray, abre la red de mis pesares, que no hay pena más grande que estar en cari. Ay, 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 y desenterré a primita hermana por carnavales. Ay, 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 y desenterré a primita hermana por carnavales. Ja, ay, y descerré a primita hermana por carnavales. Gracias.